El etiquetado de los productos, alimentos y bebidas es un derecho fundamental para los consumidores, sobre todo si se trata de bebidas alcohólicas, donde la información que contienen este tipo de productos juega un papel crucial en la protección de la salud y la prevención del consumo indebido. La norma técnica peruana del INACAL establece la información mínima que debe contener el rotulado de bebidas alcohólicas envasadas en el país o en el extranjero para su comercialización. Según la norma, para su correcto etiquetado debe contener la siguiente información. Nombre del producto. Debe indicar la verdadera naturaleza de la bebida, por ejemplo, vodka, ron, whisky, gin, aguardiente de caña, licor, entre otros. Contenido alcohólico. Se expresa en unidades de grado alcohólico volumétrico, porcentaje de volumen o porcentaje de alcohol. Contenido neto. Se indica en unidades de volumen, mililitros, centilitros, centímetros cúbicos o litros. Nombre o razón social del fabricante. Dirección del fabricante. Registro único de contribuyente RUC. País de origen. Identificación del lote de producción. Denominación de origen. Asimismo, en un área no menor al 10% de la etiqueta del envase y en el empaque, se consignará la leyenda de advertencia con la frase, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Finalmente, la lista de ingredientes debe figurar en la etiqueta de las bebidas alcohólicas preparadas, licores o cremas. Que después de destiladas o antes de embotellar, utilicen ingredientes opcionales o aditivos que causen hipersensibilidad, intolerancia o alergia y se encuentren presentes en el producto final. Conoce más sobre nuestra campaña. Revisa la etiqueta. Consume calidad ingresando a nuestra página web y redes sociales. Bicentenario del Perú 2024. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.